La Palabra de Dios Esta flecha de la misionaria Ana Paula Esta flecha del pastor o apóstol Marcelo Parrella Esa flecha hermano querido Es la que Dios va a escuchar y va a decir al mismo ángel Porque es el ángel que te cuida Entonces es como que viene con la respuesta Ahí Dios te da la respuesta a tu necesidad Entonces así es un ejército Y estábamos antes de comenzar este live orando Porque nosotros creemos en el poder de la oración Creemos en que Dios está vivo Que Él nos escucha Esta es una religión diferente a las demás Porque las religiones Todos sus líderes fundadores están muertos Y está una linda tumba ahí donde está su cuerpo Pero el de nosotros no tiene una tumba Porque el de nosotros resucitó Entonces nuestra religión Nuestras creencias son diferentes a las de los demás Amén Y Dios está vivo Entonces cuando yo oro a Dios Él me está escuchando y Él da una respuesta Una respuesta de Dios puede ser no A lo que estás pidiendo ¿Sabías? Porque todo el mundo cree que Dios va a hacer Lo que yo le pido A veces lo hace Y a veces espera un tiempo Y a veces lo hace en el momento Dios tiene el poder de contestar en el momento Porque Él está al lado tuyo Él habla también como nosotros Por eso es que la oración es hablar con Dios Y Dios no está lejos Aunque las personas creen que Dios está lejos No, está allá en no sé dónde En alguna parte del espacio No Dios está dentro tuyo En tu corazón Dice He aquí estoy a la puerta y llaman Aquel que abre la puerta de su corazón Dice Yo entraré en él y cenaré ¿Cómo? ¿Dónde? La puerta de tu corazón Está dentro tuyo Tu corazón está dentro tuyo Y la palabra fluye dentro tuyo Y los ríos de agua viva fluyen dentro tuyo Es de adentro hacia afuera No es de afuera hacia adentro Entonces hay gente Que está orando y grita Dios Dios Escuchame Dios ¿Dónde estás? Está lejos Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé ¿Cómo es el teléfono? 33.3 Ese es el teléfono de Dios Está llamando El teléfono Hola Soy Jehová Dios de los ejércitos Que te han necesitado Hola papá ¿Cómo estás? Dios te bendiga Te llamo para saludarte Porque te amo Oh gloria Hijo Yo también te amo Tengo tantas cosas lindas para darte Y ahí es que la de la visión Es creer Y poner en práctica Es creer y poner en práctica Es creer y poner en práctica La palabra de Dios es activa Entonces la activas vos Amén